Buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel, algunos me conocen y otros no, por eso me presento. Estamos en Art House para charlar con, para mí, dos de los mejores productores que hay en la actualidad y desde hace tiempo creo que vienen teniendo ese lugar. No solo productores, sino de jockeys también, seguramente ya los han visto en muchos clubs, en muchas fiestas. Así que les presento al señor Mariano Pérez, mejor conocido como Di Mariano, señor Jorge Saboretti, mejor conocido como Jorge Saboretti. Le pueden dar un aplauso si quieren. Eso ya está. Lo merecemos. Todavía. Ina, a mí no me aplaudieron todavía. No, 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 por favor, no. Gracias. Tengo gente paga. Esto es pinta de jodas. Sí, ya está. Esto va a terminar muy bien. Bueno, les cuento más o menos cómo va a ser. Vamos a charlar un poco, vamos a ir por la vida de ellos, que nos cuenten de la faceta DJ, faceta productor, cómo arrancaron. Así que, bueno, vamos a ir metiendo, si quieren, más en la parte técnica, cuando lleguemos a la parte de producción. Al final vamos a hacer un par de rondas de preguntas, así que vayan craneando a ver qué les preguntan, ya que tienen la posibilidad de tenerlos acá adelante. Así que, bueno, arrancamos. Lo que me gustaría saber primero es cómo arrancaron, en realidad, por más que es como una pregunta que tal vez le hacen mucho, pero realmente, cómo arrancaron. Cómo es que llegaron a hacer esto y no llegaron a ser abogados o lo que sea. Pero bueno, ¿cómo fue el comienzo? ¿Vos estudiabas, no? ¿Sistemas? Sí. ¿Y tú también? Sí. No, no llego a nada de eso. Claramente. No, bueno, yo empecé... Bueno, la música como que me gustó desde muy chico, por influencia familiar. Y, nada, coleccionando música, básicamente, y mezclando en la habitación, en mi casa, nada, en vez de jugar a los videojuegos, me pasaba... Bueno, cuando era más chico me pasaba ocho horas jugando a los videojuegos, no me despegaba de la computadora o de las consolas. Después, cuando me pude comprar mi primera compactera doble, como que esa cosa lúdica la pasé a mezclar. Y mezclaba, 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 mezclaba. Hasta que un día un amigo me dijo, che, mira, estoy trabajando en un bar, falta un DJ. Y bueno, todo eso que había hecho me sirvió como para que me dé la cara para ir a pasar música a un bar, por primera vez. Bueno, yo, en el año 93, más o menos, que tenía 12 años, empecé a descubrir los primeros sonidos de música electrónica comercial de esa época, Eurodance, ¿me decían? No hay por qué tener vergüenza. No, 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 porque si nos ponemos a hablar varios de cuándo arrancamos, estamos todos complicados también. Es parte del camino, digo. No, aparte, imagínense que en el año 93, capaz que muchos de ustedes ni siquiera habían nacido, no había acceso a internet, era muy raro y muy difícil decir, bueno, ¿cómo tengo acceso a esta música, no? Y bueno, había una radio en Rosario que se llamaba Z93, que tenía los domingos su programa de música electrónica y grababa como cassettes continuadas de alguna manera, buscaba sin pisar, sin pausa y los grababa y eso fue como los primeros mixtes. Quiero llamar al DJ, bueno, que después descanse, falleció el DJ, el pionero de... Sí, Marcelo. Sí, Marcelo Muth. Marcelo Muth. Y que bueno, era un DJ de electrónica de la ciudad que, bueno, todos éramos fanáticos. Sí, sí, claro. Pionero. Sí, después había otro programa también que se llamaba Non Stop, que estaba a los viernes y bueno, así me fui interesando cada vez más. Después en el 96 lo conocí a Franco Cinelli, que ya en esa época era un señor DJ, o sea, 20 años atrás. Ya técnicamente muy bueno, tocaba más tecno, pero... Como referente, Franco, de muchos. Sí, sí, sí. Yo pagaba la entrada para ir a verlo. Sí, por tanto. Yo no llegué a pagar la entrada porque nos hicimos amigos. Se hicieron amigos muy rápidos. Claro, claro, yo tenía 15 años y el 18, imagínate, le llamaba mucho la atención en esa época que haya alguien de 15 años que le guste este estilo de música. Así conocí a estilos más underground por medio de él. Bueno, me compré mi primer mixer y bueno, así siguió todo. Bien, primer, el tuyo, Marian, bueno, en el bar. Primera tocada, primera, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue? No, el mío fue en el bar este que te digo, que era un bar que estaba buenísimo, que se llamaba Ops, ahí en la ciudad de Rosario. Al lado de la Facultad. Al lado de la Facultad de la Tecnología. Y no era un bar muy conocido, era un bar de unos chicos gays que eran también profesores de arte. O sea que el bar estaba increíble. Y bueno, el bar arrancó de cero y yo empecé a poner música el primer día. Y ese bar se empezó como a poner de moda en ciertos círculos, por ahí más de gente gay. Y en esa época había un bar en la ciudad de Rosario que hoy sigue abierto, que es Bar del Mar. Que es un bar de culto y para lo que fue la música electrónica en la ciudad también pionero. Mucha gente, mucha gente que iba a Bar del Mar empezó también a ir a este bar, Ops. Y uno de los chicos que trabajaba ahí, que era como encargado, me acordás de Totó. Bueno, me vio poniendo música y me dice, che, está muy bueno lo que haces, ¿por qué no venís los miércoles a poner música al bar? Los días fuertes, el Bar del Mar, eran jueves, viernes. A mí me dieron los miércoles, para mí era un golazo porque ese bar estaba buenísimo, tocaban un montón de DJs que a mí me gustaban. Y ahí como que pasé de un lugar desconocido a tocar en un lugar un poco donde me pude hacer amigo de gente. Del palo. Codiarme con gente del palo. Que luego después me empezaron a invitar a tocar en discotecas. Tipo, vení a abrir, tocá la primera hora y así como que entré por un lado en la escena de la ciudad. Sí, creo que cuando muchos arrancamos, creo honesto, en la habitación. A mí me pasó que yo no tenía ni siquiera amigos de este palo. O sea, arrancá a producir y después de tres o cuatro años pude encontrarme con gente de poder hablar de un compresor o de un ecualizador y que los pibes entiendan de lo que más o menos estábamos hablando. Yo lo entendí hace poco, es igual así. Me hice un cursito acá que lo arro... Abajo dan buenos cursos. Ah, bueno, bien. Me gusta, está entrenado. Pásame la comisión después. Sí, sin duda. No, me quería referir a lo siguiente. Lógicamente ahí uno empieza a ganar un montón de experiencia, empieza a encontrarse con gente del ambiente, con otros chicos que están al mismo nivel o un poco más y uno aprende de esas personas o referentes o lo que sea. ¿En qué momento le llegó la inquietud esa de decir, che, cómo se hace la música? O por qué medio llegaron a hacer música, a crearla? Bueno, sí, es como decir, de alguna manera decís, bueno, esto me gusta, me apasiona. De repente empezás a preguntarte estructuralmente cómo se logra, cuál es el proceso atrás de eso. Y a mí me pasó en el año 2001. O sea, yo empecé justamente, como decís, la habitación experimental, como dices, en el 95. En boliches empecé en el 98, bares, boliches, etc. Más o menos el circuito que mencionó Mariano antes. Y en el 2001 dije, bueno, vamos a ver qué pasa, cómo se hace esto que tanto me gusta, cómo se logra. Y empecé a probar con el Reason, con una de las primeras versiones del Reason. En el 2001, después tuve como un impaso, hasta el 2004. Tenía problemas de hardware, no tenía computador. No había nada, ¿no? Y así que, claro, aparte en esa época tocábamos con vinilos, entonces prácticamente no usaba la computadora. Sí, como que evolucionó todo en muy poco tiempo. Exacto. Generacionalmente hablando. Exponencialmente. Total. Y después en el 2004 retomé ya con el Logic, la versión 5.5 de PC. Y ahí armé ya mis primeros EP que salieron por net labels. En esa época estaba muy de moda un concepto de labels por internet, que eran gratis. Pero sacaban muy buena música, bien cuidada. Y ahí era el primer disco, le hice un net label de la casa, se llamaba Iglu. Que era de Dilo. Exacto. ¿Qué género? No sé, arrancaste con el house o tal vez había como un submundo que era o más minimal o más... ¿Cómo arrancaste? Porque eso es medio como que está girando el plato y uno se sube. Y bueno, caí cuando era... Hay muchos chicos que arrancaron, no sé, en la onda de minimal del 2005. Sí, sí, era minimal. De hecho hubo como una especie de ola argentina de productores de minimal. Que gracias a eso, muchos terminamos saliendo a tocar afuera, a Europa, a tocar en clubes míticos de Europa, gracias a eso. Qué sé yo, se armó como un hype de alguna manera a otro nivel, porque la música creció mucho, como pasa ahora con los rumanos. En ese momento nos pasó a nosotros. Igual, nada, si yo miro en retrospectiva la música que decían en el 2006, no me gusta para nada. Pero me parece que por algo hay que empezar y que estuvo, fue un momento increíble, aparte muy especial, por lo que te decía, de tantos productores argentinos intentando llevar adelante un tipo de sonido. Claro, mucho made in acá, ¿no? Al cual, al cual. Que generalmente uno mira afuera, o estamos acostumbrados como todo el tiempo a tener la visión, de estar mirando qué pasa afuera, qué pasa afuera. Ahora es como que se mira mucho acá, la cantidad de productores que hay, de los sellos, de que ya se arman movidas. Eso está buenísimo. Bueno, de hecho en esa época se hizo un compilado de un sello que era muy mítico, del minimal que se llama Telegraph. Era francés y que la compilación se llama Post Office y se hizo un especial de Argentina. En el anterior, por ejemplo, habían salido, no sé, Run Stop Restore, que eran Magda, Mark Poole, Troy Pierce, Ricardo Villalobos, Luciano Cabán. Para nosotros en esa época era, de alguna manera, tocar el cielo con las manos. Sí, jugar en primera. Sí, 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 bueno, esto puede ser serio de repente. Te ves ahí y decís eso. ¿Y vos, Marian, qué estilo de los primeros tracks? Progressive House. Querías apuntar. Más que nada, yo creo que antes de la explosión del minimal, el género que estaba así como main de moda a nivel mundial era el Deep Progressive House. En la época, no sé, que Hernán mezcló el disco este. ¿Clubland? No, después, el perfecto South America o los New Breed de Satoshi Tomi o Sander Kleinenberg. Era una ola así como muy fuerte del Deep Progressive y a mí me encantaba esa música. Y como mis primeros tracks los apuntaba para ese lado, qué sé yo, me gustaba Bedrock. Y bueno, los primeros tracks los hicimos con Cristian Maloni. Sí. En esa época se llamaba CPM. Y bueno, estuvimos, o sea, nos encantaba la música y él tenía un ciber en esa época. Era la época de furor de los cibers. Y nada, empezamos a buscar con qué hacemos música, a investigar. O sea, yo vivíamos cerca. Yo me iba todas las noches a echar las bolas ahí al ciber. Y bueno, alguien nos dijo, la música esta que a ustedes les gusta se hace con Fruity Loops. Bien. No con otro, tipo, con ese. No sabíamos nada. Claro, total. No sabíamos nada. Eso era la primera herramienta que llegaba. Vos querés hacer esa música que te gusta, bajate el Fruity Loops. Claro. Bajamos el Fruity Loops que estaba en su versión 1. ¿En la 1? Sí. Y empezamos con eso, a pintar cuadraditos y a ver qué pasaba porque tampoco no sabíamos qué es lo que iba a pasar. Después nos dimos cuenta que había un archivo de tutorial que abrías un track y veías cómo estaba hecho. Claro. Dijimos, bueno, esto va por este lado, esto va por este lado. Claro. Y al tiempo otra persona nos dijo, no, están perdiendo el tiempo. Bájense el Reason, que es como realmente tener máquinas de un estudio. Sí, fue revolucionario en ese momento. Claro, porque en el Reason ves el rack, vas poniendo las máquinas, lo das vuelta, conectás los cables. Que era toda la diversión que había, eso era terrible. Alguno usó, ¿no? Reason en algún momento. Era mucho más intuitivo a la hora de compararlo con lo que es la vida real de un estudio. O sea... Sí, físicamente... Claro, tenés una consola. Decía, bueno, quiero poner un sonido. ¿De dónde sale el sonido? Bueno, tengo que agarrar y poner un sampler. Claro. Entonces ponías el sampler en la máquina y decías, bueno, ¿y ahora cómo hago para que suene? Tenías que llevar los cablecitos, o sea, con el tab, con la vuelta, llevaba los cablecitos del sampler a un canal de la consola. Y ahí sonaba. Y eso era increíble. Ahí vimos un mundo nuevo. O sea, yo... Mis primeros temas que pude firmar o que después alguno no salió y otros sí, porque justo en esa época también fue la época que murió, las ventas de vinilo murieron. Y la verdad es 2003, 2004, que colapsó la industria del vinilo. Bueno, en esa época tenían varios tracks firmados que después no salieron y bla, bla, bla. Esos ya estaban hechos con Reason. Bueno, después vino Ableton Live o... Vos una vez me pasaste Logic 5 para PC para que pruebes, cosa que después no lo usé nunca. Para... Sí. Era complicado Logic, ¿no? No era intuitivo. Yo tuve un mínimo acercamiento y como me acerqué me alejé. Sí, en ese orden. Yo intenté también en un momento probar con el Q-Base. Sí, porque uno como que va evolucionando todo el tiempo en las herramientas que hay. Y tal vez uno venía y decía, no, ¿qué usas? ¿Fruity Loops? Y no, pero no sabés el Ableton, el motor que tiene. Y venía otro. Y también estaba el Rebirth en esa época o antes quizás, que eran las emulaciones de la 303. 909 y 808. Y 707. 707 también. Que también por ahí lo hemos puesto, lo hemos instalado para experimentar. Sí, yo estaba pensando en Rebirth. Creo que eran 2.303, 1.808 y 1.909. Por lo menos la versión que... Tengo un vago recuerdo al Rebirth. Sí, tener que shot borrosa. Que por lo menos en mi caso no sabía mucho tampoco qué era. Claro. Qué era el 808, qué era el 909. Que hay un montón de personas también que se enteran. Hoy me pasa como profe acá de Art House que hay que dar como una introducción de qué pasaba antes. Porque así uno sabe dónde pararse ahora y de qué manera. A veces suena medio viejo, pero ver qué pasó antes. Yo me acuerdo que mi viejo me decía, fíjate qué pasó antes. Y yo tipo, no, pero a mí me gusta lo de ahora, lo de ahora, lo de ahora. Y después dije, no, a ver qué pasó antes. Y había un montón de cosas que venía arrastrando la historia que estaba buenísimo. Y hoy creo que usamos 909 todos para hacer música. Sí, 808. Y 808, Bombo y Tom. Realmente 909, 808 no usamos. Usamos sonidos de... Claro. Porque yo no tengo ninguna de las dos originales. No, pero algunos tienen emulaciones, otros no tienen. Pero digo, es el sonido clásico del drums. Por lo menos en ese estilo que manejamos nosotros por excelencia. Y al que le gusta ese sonido, lo más cerca y no es muy caro hoy en día, son las emulaciones que se acorrolan. La TR-8 va muy bien. No, no, va muy bien. La TR-8 va muy bien. Que une ambas, ¿no? Sí, y ahora... Y 707 también tiene. Y ahora pagás una expansión de, no sé, 100 euros y te expande a 707 y a 606. Muy bien. Si tenés las cuatro. Muy bien. Usanhard, SoloSoft, ¿cómo es su proceso actual de producción? ¿Su setup? ¿Querés arrancar? Dale, dale. No uso hard, aunque me gustaría. Pero no, en este momento hago todo software. O sea, armo una especie de jam con loops en live. Después armo la secuencia, a veces en vivo o a veces dibujando según el resultado que quiera lograr. Y después hago como una especie de premezcla en live y exporto todo en cuatro grupos a Logic y ahí hago una mezcla final. ¿Cuáles son los cuatro grupos? ¿Cómo repartís? Kick, bajo, synths y drums. Y a veces dibujo ese efecto, por ahí un quinto. Pero, bueno, me parece, no hablamos antes, antes de entrar acá, es importante trabajar el kick y el bajo por separado el resto, después el resto ver, pero, digamos, al ser sobre las frecuencias bajas, que es lo que más espacio toma en la mezcla, siempre está bueno tenerlos separados para trabajarlos en detalle. Bien, ¿y hacés la mezcla en Logic? Sí, sí, sí. Hago todo ahí en Logic y ya saco el final para probar o premaster o si es para mandarle un sello o directamente un master para probarlo ya. Igualmente, mis premasters y masters nos difieren mucho, o sea, es limitarlos. Claro, trato de dejarlo bien y después darle volumen y ya, porque también me gusta que los temas tengan dinámica, están comprimidos, etc. Bien, creación, terminás, armas todo, separás en cuatro buses, ahí mezclás y dejas bajito, divino, mezclado para el mastering que lo hace otro. Sí, sí. ¿Cómo te manejás con eso? Sí, me parece, digamos, yo hago mastering también de la parte digital de mis sellos ahora, me encargo todo yo, pero de todas maneras mi música me parece que no está bueno masterizarla, la escuchás tanto que ya te acostumbras a escucharla como es y por ahí no te das cuenta de algún error y siempre está bueno tener una segunda, tercera o cuarta opinión sobre tu música para ver qué pasa. Después me parece que yo siempre busco, una vez que termino temas, o sea, obviamente busco opiniones de amigos y productores cercanos. Bueno, de hecho, Mariano, por ejemplo, mi álbum me ha ayudado en el proceso creativo y de selección de tracks. Che, escuchame esto, que no estoy seguro de esto, ¿no? Sí. Generalmente cuando uno no está seguro de la pista, es la que tiene que borrar. Claro. Sí, sí, sí. Y tu amigo te dice, tipo, sí, borrala, ya está, tipo. La próxima ni me preguntes. Borrala. Pero bueno, a la larga a veces uno pregunta, recibe opiniones, a veces las deja de lado y a veces las toma, pero me parece que siempre está bueno abrirse un poco en lo que es el proceso creativo. Bien, vos, Mariano. Bueno, yo no tengo, o sea, no tengo como un setup, o sea, yo uso las dos cosas, o sea, uso el mundo digital y me gusta también usar el hardware. Lo que no tengo nunca es un, como decir, una forma de trabajo establecida y que voy por este lado, arranco por acá siempre, o sea, voy cambiando todo. Y también voy vendiendo cosas y comprando cosas nuevas y, o sea, hay máquinas que están en el estudio dos meses y por ahí no me dan el resultado que quiero y, chau, se van. O sea, no, no. Y vienen otras. Y hay otras que ya son de cabecera y que te enamoras y no, esto no lo vendo nunca más. O sea, como, bueno, máquinas de ritmo, tengo la TR-8 de Roland, una Electrive, la, la, hay tres Electrive. A1, la verde. Yo soy muy malo con los modelos. Sí, yo también. Hay unas Electrive que son las más viejitas, que está la verde, la azul y la roja. Sí. La roja es sintetizador, la azul. Yo tengo la que es sampler, la que es verde. La que es verde, yo la tengo también. La R1. S1, creo que es. S1, perdón. Para ritmos tengo, bueno, la TR-8, que es la caja, o sea, la otra que es sampler, que a esa le cargas los sonidos que quieras, entonces podría ser más versátil. Sí. Pero no tiene tanta calidad, esa generalmente la uso para dar otro color. Bien. O sea, más, no sé, más tipo 12-bit, una cosa. Claro. Después tengo una que es solamente para bombos o frecuencias bajas, que es de Yomox, que es la M-Base 01. Sí. Después sintetizadores, tengo el Micro Korg, que es en relación calidad-precio, no hay con qué darle. Sí. Después tengo un sintetizador FM de rack antiguo, que es de Yamaha, antiguo, no sé, 80 y pico, 90. Bien. Que está bueno para sonidos de pads o de teclados, qué más. Después tengo un sampler Akai, un S3000 XL, que tiene ocho salidas individuales. Entonces lo que hago muchas veces es arranco un track en Ableton, con samples que tengo en una librería. Cargo un drum rack y armo una batería, que me gusta. Una vez que la tengo ahí, esos mismos samples que uso, los grabo adentro del sampler. Y esa secuencia MIDI hago que dispare el sampler. Y el sampler va con ocho canales individuales a una consola, donde hago la mezcla de la batería ahí. Bien. Y volvés a Ableton y grabar. Claro, puedo volver a Ableton y grabar. Después tengo también de efectos, tengo un pedal de delay de TC Electronic, que creo que se llama Flashback, que es un delay estéreo. Reverb tengo uno de cinta, que es un Roland Space Echo. El Space Echo, hermoso. ¿Eso de dónde lo compraste? Ese lo compré en Japón, una vez que fui, lo vi ahí tirado en un lugar de usados. Véngase para acá. Y vos te tiraste encima. Sí, sí, sí. De bomba me tiré. Bueno, muchas veces también arranco desde las máquinas, grabo en el live. Cuando tengo más o menos el arrange de los canales de live, ruteo a la consola y mezclo en la consola y vuelvo. Para darle color. Claro, lo pasás por el bicho. Y claro, yo hago como eso, como una ida y vuelta para ir dándole color y ruido, entonces esa chapa. Bien, total. O por ahí arranco con librerías. Un día digo, bueno, hoy voy a usar librerías. Y agarro todas las librerías, un kick de acá, un loop de, un top de acá, un bajo de acá, y no uso nada de máquinas. Y tengo algo que me gusta y está todo bien. Y también, después eso lo llevo también a las máquinas, pero a nivel mezcla. Claro. Creo que no es decir, yo uso hardware o yo uso software. Claro. No, hay que usar lo que a uno realmente lo inspire ese día y en ese momento. O sea, no importa. Total. Sí, yo justamente me escuchaba y te escuchaba. Y digo, me parece interesante, siempre está bueno. A mí también me gusta saber qué tienen en el estudio los artistas que me gustan, el proceso creativo. Sí. Pero a la larga uno tiene que experimentar, saber qué es, o no saber lo que está buscando, pero si no, armar un proceso, todo el tiempo generar una búsqueda. Independientemente del medio, porque por ejemplo está Leonel Castillo, que para mí es el mejor productor que tiene en Argentina. Qué difícil decir que hay un mejor, pero por lo menos. Comparto, comparto. Es muy versátil, suena muy bien y el pie por ahí labura solo con risa, ¿no entendés? Sí. Y llega a resultados increíbles. Entonces, por ahí es cuestión de buscar, probar, pero bueno, eso requiere tiempo, como todo. Y te interrumpo un segundo. Yo conozco mucha gente que tiene estudios increíbles de miles y miles de dólares con muchos ceros. ¿Escuchás la música y decís, ¿para qué? Sí, porque está en otro lado, no está en los ceros. Está en sentarte tiempo. Claro, tienen 70 teclados, 8000 compresores, valvulares, y después escuchás la música y decís, no va para ningún lado. Y tenés un productor, como nombró él, que es Leonel Castillo, que es una música increíble, que hasta yo sé que ha hecho tracks en auriculares, sin ni siquiera tener monitores de referencia, que lo escuchás y suena que te caes de culo. Yo quiero sonar así. Igual lo de los auriculares no lo aprueben en sus casas. No, en momentos nada más. En procesos de la creación, sí, auris, para ver bien. Pero para la mezcla, el monitoreo es algo que no se negocia. O sea, el monitoreo para mí va primero que todo. O sea, vos por tener todas las máquinas del mundo, pero si no está claro lo que estás escuchando y no conoces bien el salón donde trabajás y ese tipo de detalles, después vas a renegar con la mezcla siempre. Sí, yo creo, o sea, yo lo que hago es un ida y vuelta también, como lo que decía, que hago un ida y vuelta entre lo digital, que voy para las máquinas y vuelvo al software. También cuando estoy mezclando, hago eso todo el tiempo entre afuera y adentro. O sea, estoy mezclando afuera, escucho todo, estoy media hora mezclando afuera y me pongo los auris y ahí me doy cuenta, por ejemplo, no sé, que una cola de reverb está un poquito más larga de lo que yo pensaba y yo percibía afuera. Y los auris son una lupa, ¿no? Es como para ajustar, como para terminar de darle ahí un ajuste. Claro, los auris, digamos, tienen ese nivel de detalle, pero lo que les falta es en el movimiento de aire, en la presión de los bajos. Exacto, obvio. Y ese sector, pero sí, los auris lo usan lo mismo. Sí, o para ese super high o esos arreglitos super micromínimos que van ahí, no sé. Ahí sí va el auricular. Tenerlo controlado. Sí, o también sirve mucho el auricular para escuchar referencias de mezclas. Por ejemplo, estás mezclando un track y, no sé, yo estoy apuntando a que este track, bueno, a mí me encantaría que salga en el sello de él, por ejemplo. Entonces agarro un track del sello de él y lo tiro adentro del mismo proyecto donde yo estoy mezclando en un canal. Le bajo 6 decibeles y escucho cómo está sonando eso, ya masterizado y todo, adentro del mismo proyecto donde yo estoy sonando. Y ahí sí me pongo un auricular para tratar de percibir bien dónde está, qué sé yo, en la imagen estéreo, por qué él puso la percusión allá y los hi-hats. Entonces por ahí en el auricular es como que estás bien ahí adentro del asunto. Generalmente los sellos de afuera o los que sean, tienen como un pedido especial a la hora de mandar el master. Vieron que siempre piden entre menos 6 decibeles, menos 9 decibeles, a un volumen bajo, en donde después con el mastering se pueda ganar lo máximo posible, sea digital o análogo. ¿Tienen alguna fórmula que ustedes mantengan para salir bajo o para, ya saben que hacen la mezcla y va a pegar el menos 6? O simplemente cada track es una historia independiente, lo mezclan, controlan de que esté bien el master y listo. ¿Le dan bola o no le dan bola? Lo hacen, lo mandan y chau. No, a mí me parece que menos 6 es un buen nivel de referencia, porque si vos te vas muy abajo, empezás a levantar el ruido. Entonces, vale, por ahí te gusta el efecto que eso genera. También depende mucho si laburas con hardware y tenés un ruido de cables o determinadas cosas propias de la electricidad, que si mezclás muy abajo vas a terminar levantando un montón de ruido que no va a estar bueno probablemente. Y al mismo tiempo, si no le das espacio, no tenés headroom para que el ingeniero labure. Entonces, pase a menos 6, entre menos 3 y menos 6 siempre son buenos puntos de referencia. Sí, mirá, yo con respecto a eso, más allá, o sea, mi opinión es que más allá del menos 6 o el menos 3, lo importante es, si vos a mí me das, para que yo te masterice, una mezcla en menos 1, por ejemplo, pero la mezcla tiene un rango dinámico alucinante, a mí me sirve igual, ¿por qué? Porque yo, antes de masterizar, en la primera parte de la cadena, o el primer ecualizador que pongo, bajo el volumen a menos 5 y ya está. Claro. ¿Entendés? Lo importante para mí, más allá de en cuánto entreguen su música, o sea, igualmente comparto el menos 6. Si son menos 5 o menos 6 es perfecto. Es por el tema de los picos, que no toquen el cero y que no haya distorsión en los picos. Claro, lo importante es que la mezcla tenga rango dinámico. Total. Que no le agreguen por ahí un compresor antes de mandar un sello, que lo manden lo más limpio posible. Total. Sí, bueno, generalmente cuando uno manda un demo que el sello contesta y dice, che, está buenísimo, me encanta, bla, bla, pide una serie de especificaciones técnicas en donde manejan el bitrate, en qué hertz hay que mandar la resolución, un montón de cosas, este parámetro de menos 6 o menos 9 o lo que sea, es como que el mercado ya está bastante, nada, estereotipado para los tracks que uno mande. Sí, igualmente podés mandar un MP3 192 a un sello, que si el tema es una bomba y a los pibes les gusta, te van a decir, buenísimo, bueno, ahora mandame tal cosa. Hago un parate acá de producción y abro un par de preguntas, porque después nos vamos a meter en otro ambiente, así que nada. ¿Quién tiene preguntas? Levante la mano, arrancamos de a uno, acá. Para él, hablaban de usar los análogos con el plugin para la mente, o sea, hay algún referente o algún nombre, por ejemplo, el paquete de Wave, que tiene el muy buen demulador de los compresores, tiene un ruido a 50 Hz, 60 Hz, o sea, simular esos noise y luego quitarlos, o simpitarlos, o atenuarlos, puede ser que no está tan bien. Mirá, ese paquete que vos nombrás de Waves es como de cabecera, creo que debería estar en todo estudio. No solamente tenés ecualizadores, tenés compresión multibanda, estéreo, tenés X-Noise, que es para quitar el noise, tenés el X-Hum, que es para quitar otro tipo de noise, hay... No, no, no. No, sí, ese paquete especialmente es buenísimo. Va, yo lo uso, no sé. Sí, sí, yo también uso bastante el Ozone de Isotope. Ah, yo ese no lo uso. Bueno, le decía a Gaby que a pesar de que yo uso solamente software, me gusta mucho el sonido old school, por decirlo de alguna manera, que siempre fue gestado mayoritariamente en base a máquinas o sonido análogo, y el Ozone tiene un exciter que le da armónicos y le da ese color análogo a la música, que está bueno. O sea, lo podés trabajar sobre el Master Boost o sobre cada elemento individual, y tiene varios modos, modos de color, de tubo, de cinta, triodos, está buenísimo. Es una muy buena herramienta. Bien, tanto para el proceso creativo como para la mezcla. Obvio. Ambos, ambos. Bien. Sí, otro por ejemplo que yo uso mucho es un ecualizador de FabFilter, que es el ProQ. El ProQ. Que es un ecualizador que anda muy bien, hasta se puede usar de filtro. Sí. Y tiene también la opción de laburar de forma mid-side, que es laburar solo, tipo, haces un corte y cortás solo lo que está en el centro del espectro de la imagen estéreo, o side, laburás lo que está fuera independiente. MS. Exactamente. Mid-side processing. Sí, que están en la mayoría de los ecualizadores que tenemos hoy en día, está la ecualización. Creo que en el live, a partir del 8, ya viene con mid-side. Sí, tenés por LIR y MIS. El ProQ yo también lo uso, pero para el efecto contrario del coloreado, me parece como súper transparente. Está bueno para cortes. Para filtrar, decís. Para cortar. Me parece súper transparente. Ahora sale. Te genera cosas de fase ni problemas. Ese es mi filtro o EQ de cabecera. Todo el paquete de FanFilter. Es bueno. Ahora salió la versión 2. De FanFilter. De FanFilter. Salió el 2 y está muchísimo mejor. Habrá que chequear. Sí. ¿Otro? Vamos. Hola, Mariano. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo le dais? Repito, por si alguno atrás no... ¿Cuánto tiempo o cuántas horas le dedican musicalmente por...? Como un trabajo cualquiera. La diferencia es que, por suerte, no me tengo que levantar temprano a la mañana. Aunque no me levanto tan tarde tampoco, pero... Sí, mínimo 8 horas, ¿ves? Estoy 10, 12... ¿Es un día? Sí, sí, sí. O sea, entre todo lo que es la parte, obviamente, administrativa. Digamos, lo que son fechas, mails, etcétera. Inclusive mi sello, que también requiere bastante laburo en todo lo que es la parte administrativa. Y después, bueno, escucho música, entro a las disquerías online todos los días para no perder el ritmo. No me gusta perderme ningún disco, trato de escuchar música en vinilo. O que sale en vinilo, aunque después la compren digital, pero para apoyarse ellos que hacen vinilo. Y después trato de hacer un poco de música. Más o menos me divido así. Los lunes son los domingos para el resto. Para los DJs son los domingos el resto. Total. Sí, ya lo dijo todo él. Básicamente son 8 horas. Hay días que son 12. Hay días que, no sé, en vez de irte a dormir, abrís el live porque querés escuchar lo que venís haciendo. Y te das cuenta y son las 6 de la mañana y todavía estás ahí. Y capaz que estuviste 8 horas de día y 6 de noche. Y al otro día estás re quemado y no lo abrís. Te tomás el descanso. Lo bueno de esto es que los tiempos los maneja uno. Total. Como cualquier laburo siempre es bueno ser su propio jefe. Sí. Charlie. Yo le quería preguntar un poco, ¿cómo hacen para monetizar toda esta música que ustedes hacen? Para, digamos, para productores que están empezando, para entender cuáles son los siguientes pasos para que su música se compre en canales digitales o se hagan los vinilos. Técnicamente, ¿cómo llegan al mercado desde el estudio al mercado? Lo digo porque así sale, lo estamos grabando y tal vez la pregunta no se escucha en el video, entonces por eso la repito. Bueno, hay dos formas de hacer que la música llegue al mercado. Una es enviar demos a sellos que te gustan o tener amigos que tengan sellos y mostrarle la música y que ellos, bueno, usen sus canales para distribuirla. O bien, armarse su propio sello, porque muchas veces vos podés hacer la música que vos creés es la mejor del mundo y vos estar muy contento y muy confiado que esa música va a pegar, pero es muy difícil conseguir respuestas de los sellos. ¿Por qué? Porque vos, no sé, a vos te decís, bueno, yo quiero editar en Cocoon, porque a mí me gusta Cocoon y ponés todo tu esfuerzo, estás un mes haciendo un EP que está increíble. Pero después tenés que llegar a que alguien abra tu mail, descargue tu música, lo escuche, que lo escuche la persona indicada en el día indicado, que esté de buen ánimo para firmar música de alguien que no conoce. Es muy complicado, entonces, una de las razones por las que yo me abrí mi propio sello fue porque me cansé de mandar mails y quedar de garpe. Es muy raro que los sellos que a uno le gustan contesten, salvo que entres por recomendación, es muy difícil. ¿Por qué? Porque los sellos, generalmente los que ya están súper establecidos, tienen una familia de artistas y esas familias de artistas tienen prioridad. ¿Me explico? Entonces, capaz que, no sé, vos mismo yo creo que tendrás, en el 2016 ya lo tendrás más o menos planificado los discos de sabor. Sí, sí, sí. Encima son poquitos, entonces, al ser un sello de vinilo, por ahí los sellos digitales tienen más espacio para programar releases y hacer todo más rápido. El vinilo está hoy en día con el resurgimiento del vinilo en el rock y en el pop, hace que las plantas se demoren para géneros como el nuestro. Y yo me quedo, o sea, me quedó en la cabeza algo que vos dijiste que es monetizar. Es muy difícil monetizar la música hoy en día. Lo más probable es que si vos pegás un buen release, esa música no te genere un ingreso. Lo que te va a generar es exposición y vos gracias a esa exposición vas a conseguir fechas. O sea, si vos sos solamente productor, es muy raro que monetices tu música. O sea, si sos productor y haces una música increíble, te vas a tener que armar un live donde toques tu música en vivo, esos mismos temas. Porque la plata hoy en día y monetizar eso es con los shows. Casi como una banda de rock. No, tal cual. A ver, yo creo que lo dijiste prácticamente todo, pero me gustaría agregar que en realidad eso tiende a acentuarse con los servicios de streaming. Porque la gente compra cada vez menos música y todo apunta y tiende hacia los servicios de streaming. Que los royalties son peores todavía o los videos de YouTube. Como Spotify. Entonces capaz que tenés 20 millones de vistas en un video y ganaste, no sé, 50 mil dólares por 20 millones de vistas. Que en proporción no es nada. O sea, 100 mil dólares. Que creo que le pasó un rapero eso hace poco. Que los royalties que le dieron por un video de YouTube de 25 millones de visitas. Y sí, realmente se gana hoy en día con las presentaciones en vivo. En nuestro caso puede ser como DJ o como dice Mariano, haciendo un live set de tu propia música. O sea, yo hice live particularmente solo un año y medio. En esta época que hablábamos del minimal wave argentino. Y nada, ahora hago como DJ. Pero creo que lo que hago como productor empuja mucho a que la gente después te quiera contratar. O le dé pasar a Gaby o a Mariano. O sea, lo mismo. O sea, para terminar, como para que te des una idea. Nosotros hace 10 años, ponele, un poco más, un poco menos, que editamos música en sellos. Yo nunca vi plata de la música que edité. O sea, jamás. Yo nunca hice plata con discos. Sí, ¿con tu sello? No, no, no. Estoy hablando de como productor. Sí, yo algo hice, pero nada significativo como para decir. Con esto me salvo o dejé ingeniería el sistema por estos temas. No me compré un sintetizador con la venta de un disco. No, no. Me tomé una cerveza con mis amigos en un bar. ¿Entendés? O unos Auris, llegaste. Creo que una vez que cobré fue una vez que remixé a Shakira para Sony Music. Que eso fue un... Me contrataron por un fijo. Que ahí sí, no me acuerdo si en esa época le había cobrado mil dólares. Que era un montón de plata. Pero bueno, porque estaba trabajando para un major label. O sea, para un sello ya... Grande. Sony. Claro. Sí. La última que me gustaría agregar es que hay muchos productores que tipo hacen música, sacan de librería tipo chorizo y hacen por volumen para así monetizar. Para mí no es la manera. O sea, yo particularmente, no sé si me sale o no, pero busco la calidad, menos es más. Y prefiero... Me parece que hoy en día con internet hay tanta información que no tiene sentido sacar de más. Al revés. Hay que filtrar y prestar mucha atención y hacer un muy buen control de calidad de las cosas. O sea, nosotros que vivimos toda esa transición entre lo análogo, lo digital, pre-internet y post-internet y vimos como lo fácil que es llegar a tanta gente hoy en día y la avalancha de información que hay y lo fácil que es hacer música, me parece que es fundamental saber filtrar. Eso siempre te va a posicionar bien. En vez de desesperarte y sacar música en serio. Sí, que es medio como uno lucha con uno en ese sentido. Y aparte, el riesgo artístico del arrepentimiento por haber sacado música así, sin pensarlo tanto. Tengan cuidado porque vos hoy podés sacar algo que si lo sacás apresurado y no lo pensás bien, dentro de dos años mirás para atrás lo que sacaste y te querés matar. Les digo porque me ha pasado. Entonces, ahora como que ya maduré y el disco que saco es porque estoy 100% seguro. Y bueno, quizás de acá a cinco años, no sé, pero trato de estar cada vez más seguro de la música que saco. Sí, que también lleva un proceso. Llegar al momento en donde uno hace un track que realmente le gusta y está conforme. Y encima, si te lo imaginás más adelante, ¿crees que vas a seguir estando conforme? Si uno llega a eso, vamos. Es muy difícil. Es que sé yo, me parece que como dice Mariano, hay que meditarlo un poco. Tampoco hay que sobrepensarlo porque si no te quedás toqueteando el tema y nunca lo cerrás. Me parece que también es parte del proceso de practicar y de conocerse uno mismo, de hacer mucha música. O sea, llegar a ese punto intermedio al que estamos hablando. O sea, que quizás de alguna manera nunca llegá. Siempre lo está buscando ese equilibrio. Pero me parece que mandarse por mandarse no tiene sentido hoy en día habiendo tanta gente que hace música. Me parece que la paciencia y la búsqueda de calidad hoy garpa. La última y continúo. A la hora de tomar música para su sello, si tienen alguna referencia o a dónde apuntan. Sí, mira, particularmente lo mismo. Y yendo un poco a lo que decía Mariano antes, que muchas veces los sellos sacan música de sus amigos. Y a nosotros un poco nos pasa eso. Pero por una cuestión de que se fue de alguna manera y paulatinamente generando una familia de artistas que tienen un determinado sonido y una búsqueda musical y visión musical similar. Y objetivos personales comunes. Exacto. Y muchas veces digo, habiendo tantos buenos productores, te empezás a fijar en cosas como si alguien es buen tipo. O que no te genere ningún martes 13 ni cosas raras. Porque la verdad que hay muy buenos productores hoy en día. Hacer música es mucho más accesible para todos, lo cual está buenísimo. Pero también genera dificultades como estas. En los sellos más establecidos es difícil, cada vez más difícil entrar. Pero bueno, nosotros tratamos de todas maneras de escuchar demos y siempre buscar nuevos talentos. Pero mayoritariamente vienen de la referencia. Y lo que es el tipo de sonido, bueno, nosotros tenemos de alguna manera una mezcla de house, tecno, minimal, si le puedo decir. Es muy difícil etiquetar la música. Pero muchas veces, muchos creen que me están mandando temas que es el sonido de sabor. Y por ahí yo ya estoy pensando en el próximo sonido y me quiero deshacer de ese sonido. Entonces, a mí me gusta que el productor sea espontáneo y diga, mirá, hice esto, estoy reconvencido de lo que estoy haciendo. Me encanta, te lo mando porque quiero que lo escuches y me gusta tu vida musical. Aparte, si ves el catálogo global del sello, te vas a dar cuenta que independientemente que hay un hilo conductor, tiene un poquito de todo también. Entonces, me parece que eso para la persona que nos manda demos también le da libertad para trabajar. No es que nos tiene que mandar un sonido en particular. Sí, yo creo que... Te interrumpo un minuto. Yo no entiendo. Yo creo que hay un camino que es muy fácil, me parece, lo digo como productor. Es hacer la música que a uno le gusta. No ver el mercado, no ver qué género está de moda. 100%. Porque lo dijo Guti en una entrevista que le hicimos acá. Cocoon tiene de acá un año ya cerrado. Si yo escucho Cocoon ahora y copio a los artistas que hoy están sonando en Cocoon, hoy, el lanzamiento que salió ayer, ya es viejo. Ese tema lo terminaron hace un año. Entonces, yo, mi proceso me va a llevar otros 3, 4 meses terminar el tema por lo menos. Y ya estoy un año y medio atrasado. O sea, por eso hagan su obra. Tómense la música como una obra, no track, 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 track y chau. Hagan una obra, hagan un disco que 3 o 4 discos tengan una relación. Hagan su obra. Va a estar el sello en algún lado que va a amar su obra. ¿Se entiende? Es mucho mejor así que ir copiando. Quería agregar una sola cosita. Creo que una sola vez firmé un demo directamente que me dijeron, esto es un demo para sabor. Una sola vez. Y te gustó. A Buenos Aires Deep, pero no fue ni siquiera el primer demo. Y me gustó, pero habitualmente las cosas que agarré fue más el tipo de gente, te mando esto, no sé, para que lo toques, lo probás en pista, te gusta. Y yo mismo fui y le pregunté, che, tenés este track libre, me gustaría sacarlo. O sea, se dio más espontáneo más que... Natural. Te mandé un demo o hice algo para vos. La mayoría de las veces me dijeron, hice esto para vos, no me gustó. Ah, claro. Es como que justamente esa cosa, ese componente pensado termina siendo una barrera. Total. Ya dijo, ya dijeron todo. Ya está todo. Yo también en lo personal le digo a los que son DJs que hagan música que puedan tocar, que realmente les sirva para tocar. A mí me ha pasado que, no sé, he hecho música que después no me sirve para tocar y es tiempo perdido. O sea, que quedan ahí, es basura. O sea, aprovechen el tiempo que es poco y, o sea, a la hora de hacer música, para los que son DJs, música que estén seguros que la pueden tocar. Y, bueno, después a la hora de mandar a los sellos... Perdón, para el productor también, en realidad. Sí, bueno, bueno, bueno. Para el productor que después también va a hacer un live y lo va a tocar. No, pero digo, el productor se hace conocido porque el DJ toca tu música. El DJ tiene una manera y una estructura de pensar la música, de cómo la haces para mezclar. Que es importante que el productor la tenga en cuenta, que no la piense solo para su live. Entendés que arranques, por ejemplo, con un fade-in del bombo, que se te complica para mezclarlo. Ah, obvio. O cosas así. Bueno, estructura. Sí, 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 claro. Sí, y también tener un mínimo criterio antes de enviar la música. O sea, si alguien, no sé, haces trance y estás convencido que es la música que va, no le vas a mandar un demo a Jorge, por ejemplo. No. Porque es un sello que va por otro lado. También hay que ser idóneos y tratar de más o menos mandar algo que vaya por el lado que edita el sello. No copiar el sonido, pero ir más o menos, mandar con criterio. Sí, que suena bastante como loco decir, si él hace house, mandarle un tema a trance, pero pasa. Y mucho más de lo que uno cree. Recibe un bootlec de David Guetta, de promo el otro día. De promo, bien. Todo puede pasar. Che, Marian, ¿cómo viene Get Slow? Contame Get Slow que hace cuánto está, qué lanzamientos tiene. Y lo mismo con Sabor, así nos metemos un poco más en ellos. Vamos a hacerlo rápido, Get Slow nació en el 2012, no, en realidad nació en el 2011 como el nombre de una fiesta. Hicimos varias fiestas super underground en Rosario, bueno, hicimos en La Macarena, en otra discoteca que no está más, que se llama Dash. Y bueno, anduvieron bien las fiestas y bueno, después se decidió dar otro paso que es empezar a editar música. Estamos por editar El Sexto Vinilo, que es de Christian Vance, que es un australiano. Que bueno, fue un disco que nos tardamos muchísimo en sacarlo, por problemas de presupuesto. Bueno, es muy difícil el mercado de vinilo. Es muy difícil. Entonces, bueno, por un tema de presupuesto, el disco este se retrasó mucho y originalmente era un EP de él de tres tracks. Ahora, como bueno, ya tengo luz verde para prensarlo y todo, me pareció como que en el momento que yo firmé, firmamos esa música, pasaban a nivel musical ciertas cosas que hoy hay otras cosas que por ahí nos gustan. Entonces, para respetar al artista, pero para tampoco tratar de sacar algo que esté desactualizado, en cierto modo, corrimos un tema aparte del lanzamiento y lo guardamos para un futuro lanzamiento digital. Y vamos a sumar un remix de un artista que a mí me gusta mucho, que se llama Roger Garrison. No sé si alguno lo conocerá, el holandés. Sí, sí, muy grosso. Bueno, estoy ahí hablando con Roger para que él se sume al disco este y como que le dé más fuerza. Me amé. Eso es la parte de los vinilos y la parte digital que la comenzamos hace un par de meses. Sí. Lo que lanzamos fue como una trilogía de compilados de varios artistas, como para celebrar los tres años del sello. Entonces, fue como un compilado, 3 years of Get Slow, parte 1, parte 2, parte 3. Que son 8 tracks digitales por cada lanzamiento, o sea, 24. Y ahora, en septiembre, va a salir la parte número 3, que salís vos. Ya salió Jorge en el número 2. Bien. Y bueno, yo salí, no, yo salgo ahora, en el 3. Salís en el tercero. Y bueno, como último, vamos a celebrar ahora los tres años del sello en Rosario, en una fiesta grande en el Salón Metropolitano, que es donde se hacen muchos shows de DJs internacionales. Bien. ¿Quiénes van a estar? La productora nos dio la chance de hacer algo local. Y bueno, es una apuesta que está buena. Va a tocar, va a abrir Momo, Trotsman. Después va a tocar Lex Dinamo, Live, que es un artista cordobés, que si no lo conocen, se los recomiendo que lo chequen, porque es increíble. Después va a tocar Fosky, que es argentino, pero bueno, vive en Barcelona hace tiempo. Y después voy a tocar yo. Esto es el 29 de agosto. Perfecto. Perfecto. Una última. ¿Hay posibilidad o está planteado de que todos los lanzamientos en disco sean digitales? No, lo que sale en disco va a quedar en disco y lo que sale a digital va a ser digital. Bien. Para todos los que piden... Para todos los que piden. A mí me piden todo el tiempo que pasé el disco, el primero, la primera referencia fue un tema de él, con remix mío y de Franco Cinelli. Y todo el tiempo me llega, de verdad, pidiendo tipo, no me lo podés pasar, no te pido nada, pero solo ese tema o ese disco o ese... Digo, no se puede. El dueño es él. No, bueno, la idea un poco también de mantener esa mística de que lo que sale en vinilo esté en vinilo, a mí me parece que está bueno. Pasa ya que el sello tenga su parte digital y que esté apuntada quizá a los compilados o a artistas por ahí, no sé, emergentes o nuevos, chicos nuevos que uno quiera apoyar y que por ahí sería imposible sacarles música en vinilo, se puede sacar en digital. Bien. No, Sabor. El Sabor nació en 2010, la idea, y en realidad estuvo listo para ser en 2010, terminó saliendo a principios de enero del 2011, el primer release, que es este que está acá, este es el Sabor 01. Bien. Sí, de Papol, que es el dueño de Esperanza, que es un sello español muy reconocido en el underground europeo, y bueno, el sello lo armamos con mi socio, Cape, que es un muy buen DJ productor de Rosario. Y muy grosa persona. Sí, también, muy divertido además. Bueno, llevamos nueve referencias, el último disco que salió a la calle fue de Brandán y Baudelaire, son dos chicos cordobeses, muy buenos productores también, con un remix de otro cordobés que está en la familia cadenza, Ernesto Ferreira. Por suerte anduvo muy bien, muchos DJs que a nosotros nos gustan lo tocaron, como Roman Flugel, que es un artista mítico, que esté tocando nuestro sello, Daniel Bell, histórico del Minimal Tecno, y uno de los pioneros, inclusive pioneros, en Place 8, con Acuaviva, Richie Hot, etcétera. Bueno, súper contentos con este disco, ahora es el Mi Álbum, que es el primer disco doble que vamos a sacar en el sello. Son diez temas en vinilo y catorce en la edición digital. Y ahora estamos esperando los discos de Franco Cinelli y Leonel Castillo, que son los próximos que vienen. Lo que es el mundo digital, también estamos armando la segunda parte del Delicios, que fue un compilado que salió hace dos años, la primera edición. Similar al de Mariano, pero salieron 24 temas a la vez. Creo que el laburo de sello más arduo que hice en mi vida, porque juntar los temas, los gigantes de los artistas, mastericé todos los temas, fue una locura, fue un proyecto súper ambicioso. Y mezclamos 12 tracks cada uno, salieron mezclados, cada uno con Ernesto Ferreira, Ernesto mezcló. Yo le pasé los 24, eligió 12, y con los 12 que quedaron armé el mix mío. Pero bueno, como todos los tracks estaban buenos, tampoco era que era una sobra, digamos. Por lo menos a mí me gustaban todos los tracks que habían salido y tuvimos la suerte de sacar artistas que nos gustaban mucho y nos gustan, como John Dimas, Julián Pérez, Felipe Venegas, algún otro, G-Man, que es un artista mítico del Dab Tecno. El mismo Ernesto, Franco, un montón de artistas que nos encantó tener. Y a pesar del trabajo complicado, fue algo súper lindo. Y ahora se viene la segunda parte, pero por suerte Cap está en eso y yo le toca a él. Le toca a él, yo encargo de detalles menores, pero le toca a él administrar esto. Bien. ¿De qué manera pueden los chicos acercarse a ustedes, acercarles a un demo? ¿Tienen página, mail o lo que quieran? Bueno, que sé que hay muchos chicos de acá que les encantaría mandar música. Nuestra casilla de demos, que se llama demos.saborionmusic.com, igual si entra a la página están los mails, están también en Facebook, creo. Bueno, también si mandan un mail a demos, van a recibir una respuesta que les explica también cómo tienen que mandar el demo. Las políticas. Claro, porque, qué sé yo, a mí en particular, por ejemplo, me gustan demos de por lo menos tres tracks para yo poder armarme un perfil mínimo del artista. Claro. Porque por ahí pienso, me mando un track y está buenísimo y después le pido más música y no está tan bueno. Claro. Entonces. Como la obra que yo hablaba al principio. Claro, sí, sí, de alguna manera me parece que está bueno, genera como una fotografía del artista tener tres temas, cuatro. Si ya son muchos, es complicado por una cuestión de tiempo. O sea, me parece entre mínimo dos y cuatro temas, me parece un buen número para mandar demos. Y después, obviamente, SoundCloud o algún link para bajar que no sea Sensepace, por favor. Sí, sí, Dropbox, WeTransfer, lo que sea. Bien, Mariam. Bueno, coincido, es bastante similar a lo que dice Jorge y el mail para mandar las demos es demos.get-medioslow.com que también van a recibir un, tiene como un autoresponder que es medio desalentador. No, no, que dice que por el volumen de mails que recibimos no podemos contestar a cada uno específicamente. Obviamente. Que si el track realmente nos interesa, no, vamos a poner en contacto. Bien. Preguntas, abro. Una última cosita. No está prohibido, pero parte también del filtro y del amor por la música. Si realmente les gusta un sello, no manden un mail general a 10 millones de sellos porque probablemente no le conteste ninguno. Total. Si les gusta un sello, manden el demo y esperen aunque sea dos semanas. Después si no les contestan, o tres, si no les contestan, entiendo que vivimos en una época que todo es tan rápido y queremos todo ya, ya, ya. Pero un sello de calidad no te va a contestar si, o sea, cualquier sello grande, desde Cocoon hasta cualquier sello de vinilo no te va a contestar si ven que están mandando un mail a 20 sellos. Porque no les... Claro, con copia. No les interesa algo tan impersonal. O sea, a nadie le interesa eso porque, como decíamos antes, hay tantos buenos productores que todo detalle suma siempre. Total. Sí, y más es la relación con una persona que no conoces. Tal cual. O sea, es una carta de presentación. Total. Es como ir a buscar a una chica y decirle, mirá, te voy a buscar pero estoy con 30 más. Claro. No vas allá de ningún lado. No, total. No, y otra cosa también que yo siempre es negativo lo voy a decir, que es desalentador, es que no te contestan los sellos. No, no. O sea, muchas veces yo he mandado música. Con la mejor y con mails muy respetuosos. La mayoría de las veces no contestan. No, 90%. Entonces, por ahí también, si a ustedes realmente les interesa un sello, esto que voy a decir, no está bueno pero es así. Muchas veces es más fácil que llegar a alguno de los artistas del sello. No sé, buscás, a mí me gusta, no sé, Crosstown Rebels, por ejemplo. Buscás 10 artistas del sello y ves si tiene mensaje en su profile de Facebook. Le mandás el track a algunos de ellos y ves si por ahí, por amistad de alguno de los artistas, puede llegar como recomendado. Porque es muy difícil mandar un mail a la página, a la casilla de demos de un sello grande y que tu mail no se quede perdido en la nebulosa de 0 y 1 y toda la gente que le debe mandar millones de mails por día. Por ahí es mucho más fácil, si te podés hacer amigo, entre comillas, de alguno de los artistas del tal sello y que esa persona te recomiende. Va a ser mucho más fácil que escuchen tu música. Siempre por recomendación, es mucho más directo. Bien. Dos o tres preguntas y terminamos. Formación académica. La cabeza contra la pared, contra la mesa, contra la mezcladora. No, 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 yo, fue mi conocimiento de software y de producción y de DJ y todo fue, cuando nosotros empezamos no existía esto, no había una escuela, no había ni siquiera internet. Entonces es como que tuvimos que arreglarnosla como se pudo. Después, o sea, yo soy una persona que a mí me gusta mucho cuando un tema me interesa, me gusta leer. Después, en un momento conseguí un PDF, cuando ya había internet, que se llama, que lo recomiendo, que no me acuerdo el autor, pero se llama The Art of Mixing, que es una guía visual que se puede conseguir traducida al español, que me ayudó mucho a la hora de... David Gibson, ¿no? David Gibson, muy bien. Esa guía es pesada, es cuando se lo imprimen, es una cosa así, es un choclazo, si se lo pueden conseguir en castellano mejor, pero tiene una forma de mostrar el mundo de lo que es mezclar una canción que es increíble. ¿Hay un video? Hay un video, sí, de no sé qué año, de los 80 por lo menos, sí, donde habla sobre los planos y gráficamente muestra dónde poner la bata, dónde poner... Eso a mí me ayudó muchísimo y todo lo que, cuando tengo dudas sobre algo, hoy en día uno lo consulta en internet y hay tutoriales para todo y está toda la información al alcance del click. ¿Hace falta buscarla? Me parece súper buena la pregunta porque es lo que dice Marian, hoy todo es tan accesible y al revés, o sea, todos quieren llegar tan rápido a las cosas siendo todo tan accesible y por ahí no te quieren leer un tutorial. Y en nuestra época, pero era tan difícil llegar a las cosas por la falta de internet que era un poco eso, a veces no conseguía los manuales, nada, tenía que machacar, probar, era mucho prueba y error, experimentación. Como todo, o sea, creo que independientemente de los manuales y lo que pueda, ya dedicarle tiempo a algo hace que vos crezcas en eso y es el tiempo que vos le dedicás lo que te va a hacer avanzar en lo que te gusta. Y me parece que las limitaciones que nosotros teníamos nos generaban esa pasión de buscar y probar que nos hacía ir adelante y querer aprender sobre lo que hacíamos. Pero me parece que lo fundamental es eso, todo el tiempo querer aprender, porque no tanto salir a buscar la performance o salir a la calle o que conozcan tu música o que te conozcan como DJ, sino que eso sea una consecuencia de todo el tiempo que vos le dedicás en tu casa, leyendo, investigando, diciendo, bueno, a ver, voy a probar mezclar con el tractor o con el controlador, voy a probar con vinilo, voy a probar esto, a mí me gusta esto. No importa, no hay una verdad o una manera de hacer las cosas bien. Eso es cultural. O sea, Van Gogh se murió pobre y ahora sus cuadros valen millones. Pero lo importante es la pasión y dedicarle tiempo a las cosas con intensidad e ir para adelante. Eso como consecuencia te va a llevar a que vos puedas mostrarle lo que haces al resto de la gente. Pero no te va a llevar a un éxito inmediato, ¿entendés? Lo vas a construir con el tiempo. Total. La última y nos vamos. ¿Alguno? ¿Nadie? ¿En serio? Sí. ¿Sí? ¿Temas rebotados? ¿Temas rebotados qué haces? Es una buena pregunta. Depende de cómo vos te sientas sobre el track. Si vos sentís que es una bomba el EP que preparaste desde demo y querés seguir probándolos en otros sellos que puedan llegar a ser del estilo, probás, si decís, ah, no, me lo rebotaron, qué sé yo, lo escucho a un amigo y decís, no, le falta esto, o la mezcla, o esto, o lo otro, ¿lo podés reciclar o decís, no, ya fue, ahora no me gusta más y lo descartás? Es una cosa muy individual y depende cómo vos te sientas sobre esos tracks, independientemente si te los rebotan o no, como dice Mariano, hay tracks que te los pueden sacar y en dos años podés no gustarte. Entonces, por eso está bueno, en general, pensar la música independientemente de lo que un sello puede opinar de ella. Sí, y tampoco, yo agrego esto, no hay que desalentarse ni te tiene que bajar la moral que un sello te rebote la música, eso no quiere decir nada. Lo que a él le gusta el rojo y a él le gusta el azul, eso es personal de cada uno, no porque tu música te la rebote un sello, quiere decir que eso no cumpla ciertos estándares de la industria, o, ¿entendés lo que te digo? O sea, no, lo podés mandar tranquilamente, si este no lo quiere, lo podés mandar a ese, a ese, a ese, o lo podés encajonar, es una decisión personal. Espero perseverar y triunfarás, siempre, aquí en metal. Bien, bueno, estamos, espero que les haya gustado, nada, seguimos, no hicimos streaming hoy, pero va a estar en la semana o en la otra, ya va a estar en YouTube para que la vuelvan a ver, así que, nada, agradecemos a Mariano, a Jorge, por haber venido. Así que nos vemos, nos vemos la próxima, en otra entrevista, acá en Art House. Gracias chicos. Salute. Gracias a ustedes.